Música Alasán contra alasán, no más las sangres variaban Como todos se pierden, hasta los cueros jugaban Los cueros de los caballos y también cueros de rana No era la primera vez, que estos cuacos se toparan Hacía apenas un mes, que en el carril se encontraran Solo 18 segundos, y la revancha amarraba A la virgen de refugio, se encomendaron temprano Iban con rumbo a Modesto, a recoger ese cuaco Que ese signo del frenito, lo traían bien pintado Un saludazo a toda esa gente que se la rifan las carreras De parte a su amigo el teniente de la tierra Aterrizan al carril, llegaban en caravana La familia coronado, Martínez y los calzada También el compa kilín, al teniente alistada Y esa M ya en puertas, los dos blinkers mexicanos Los balazanes costados, hasta parecían hermanos Los dos con la misma meta, en la foto salir ganando Fuera la puerta señores, blanqueado queda el teniente Tuvo mucho corazón, porque fue el arrebazo Con la marica en el lomo, la carrera ya ganó